Desde el Jardín de la República, para todo el país, esto es Staff Remy, música que corre por tus venas. Volumen número 8. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo, nada más. Estás escuchando Staff Remy. Volumen número 8. Número 8. No quiero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. ¡Súper! ¡Quieto! 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 No sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme entre mejor No sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo No importa que volviste a mi pueblo, con camina solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decías se manchó a mí y me dolía Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, ámame otra vez Estás escuchando Volumen número 8 DJ Eddie Fácil, pierna y bonita Es la muchachita Es la muchachita la que quiero yo Es una flor perfumada como las mañanas de sol y de amor Tu pelo suelta en el viento, sus ojos de cielo me hacen suspirar Es la muñeca que quiero yo Es la muñeca que quiero, por ella yo muero de felicidad Es la muñeca que quiero, por ella yo muero de felicidad La quiero para mí, te quiero para mí Dame tu encanto de niña, tu hermosa sonrisa Ay, 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 amor Todas las picas solteras Todas las picas solteras Todas las picas solteras Todas las picas solteras Estás escuchando Staff Remix DJ Eddie Feliz por horas eres tú Por horas nada más Después la soledad Te acostumbras que hacía vivir Gozando ese sabor que lo prohibido da Tú sabes cómo manejar los hilos del placer Con tu cuerpo das Cuando te intentes de votar Has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretende nada más A todos escutar tu soledad Cuando te intentes de votar Has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretende nada más A todos escutar tu soledad ... Música Palmas arriba, palmas arriba Estás escuchando Estás escuchando Estás re-mix Volumen número 8 Música 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 Y si bien que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando en tu querer Saberé que estoy enamorado Por ti desesperado Que ya no sé qué hacer Me beso por las noches A olvidar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Me abrazo de un árbol Y le platico mis penas Como aquellas parejas De los puro jardín Y me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las chicas soltés Con las chicas soltés Con las chicas soltés Estás escuchando Yo Staff Remix Tuchumán Y su tantito de barrio San Cristiano Estero Y la Guaracha Los grandes de la música En una sola canción Fuentes Salinas Y Alejandro ¡Tení! 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 Cuando quise estar Que me equivocé Puedo mentirle Y lo sabes ya De esas me sobran Yo te puedo negar El cazador cayó En su tampa Y no puedes escapar Por otra mujer En el que Ella se hacía pasar Involucró A su manera Y descubrió Toda tu verdad Que mala suerte Que mala suerte la mía Se me cayó En la antigua Que creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Que mala suerte Mi amigo Porque tuvo que pasar Ella te puso La prueba Te envió una cita Y te fue a encontrar Que mala suerte la mía Se me cayó Se me cayó en la antigua Se me cayó en la antigua Se me cayó en la antigua Remix D.Z.E.R. D.Z.E.R. D.Z.E.R.